Música Sonríe para mí, que tu vida yo la quiero Mírame otra vez, que sin ti no puedo Quiero estar junto a ti y perderme en tu cuerpo No quiero salir, pues mi vida te la entrego, corazón Y es que al pensar en ti, más a ti me aferro Tu amor es mi lugar, no puedo estar ya lejos Solo busco encontrar la luz que llevas dentro No puedo imaginar vivir solo en el tiempo Sin ti, sin ti Sonríe para mí, el tiempo va corriendo El tiempo junto a ti, es lo mejor que tengo Desde que yo te vi, dejo de pensarte Quédate aquí, que quiero yo cuidarte, corazón Y es que al pensar en ti, más a ti me aferro Tu amor es mi lugar, no puedo estar ya lejos Solo busco encontrar la luz que llevas dentro No puedo imaginar vivir solo en el tiempo Sin ti, sin ti Sin ti Ven abrázame Ven abrázame Ven abrázame Que te abrazaré Ven y bésame Ven y bésame Que te besaré Corazón Y es que al pensar en ti, vas a ti y me aferro Tu amor es mi lugar, no puedo estar tan lejos Solo busco encontrar, la luz que llevas dentro No puedo imaginar, vivir solo en el tiempo Sin ti, sin ti Quédate aquí, quédate aquí Pues mi vida te la entrego corazón No puedo imaginar, la luz que llevas dentro No puedo imaginar, la luz que llevas dentro No puedo imaginar, la luz que llevas dentro